Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una fucking locura como está yendo todo Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada Gente, como siempre, metiendo en un poquito de publicidad, invitarlos a que se den a mi Patreon Ya saben que estamos priorizando sus canciones, tanto como Reacción, Media Reacción, Análisis Clírico, Viernes de Locura Alguna sección que haya visto en el canal y la quieran para ustedes, también lo pueden hacer desde aquí Si tienen alguna duda me lo consultan y lo vamos viendo Mientras tanto gente, vamos a ir continuando con la sugerencia de los mecenas Voy a ir ahora con la sugerencia de nuestro querido Black Black, muchas gracias por el aguante de siempre Por acá lo dejaste para que conozcamos a Diren Grey y la canción Garden Que vamos a conocer en este caso los inicios de Diro Así que por mi parte va a estar buenísimo, ya saben lo que opino de Caio Para mi es uno de los mejores, aunque realmente estoy entre Caio, High, no sé La verdad que los dos me gustan muchísimo Pero la locura de Caio, la oscuridad de Caio es algo que me gusta Y conocer un poco de los inicios de esta gran banda va a estar muy bueno Así que si les parece me voy callando y vamos directo al video Perfecto gente, frenamos el video, maximizamos la pantalla Vamos a ir colocando los auriculares Veamos que nos espera con Diren Grey Garden Un poquito de los inicios de Diro 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 Nooo, ya estos fuentes eh, estos fuentes son los que me conquistan, son el Slides Nooo ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 Estos cambios que hace me encanta ¡Qué buen puente, loco! Ese puente cuando dice Garden es espectacular Rítmica a la derecha, el riff a la izquierda Ojo, eh Protagonismo del bajo ahora ¡Qué bien las guitarras, loco! ¡Qué buen arranque! Este puente es espectacular Y todo el público, eh Garden ¡Qué bien las guitarras, loco! ¡Qué bien las guitarras, loco! ¡Qué bien las guitarras, loco! Y el estilo vocal de Cayo Esto es muy único, eh ¡Qué bien! ¡Qué bien las guitarras, loco! ¡Qué bien las guitarras, loco! ¡Qué bien las guitarras, loco! qué bien que queda la letra con el público se siente una energía y qué buena entrada ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!